La escuadra, Flu. ¡Ay, un aplauso! ¡Qué chiquería! ¡Qué chiquería! ¡Muy bien! ¡Uuuh! ¡Ya, te tiras el color! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuáles sonido! ¡Oye, abre tus ojos, miras arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Ay, un aplauso impresionante! ¡Abre tus ojos, miras arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida! ¡La, la, la... ¡La, la, la, la,... ¡La, la, 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 la,... ¡Y con la bendición de tu Taps es comienza, Amor, amor, tambor, le llamo tambor Amor, las cuadras, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor, le llamo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Amor, Lucia, Domenico, Luigi, Antonio, Silvia La cuadra rossa La cuadra rossa La rossa sexy Uau, un aplauso La rossa sexy Uau Girata Un aplauso La squadra ha ragione Un aplauso Ay, Canuele Wow Aspetta Uno 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 Un aplauso ¡Un aplauso! ¡Es bellísima! ¡Ah, cómo es bella! ¡Mamma mia! ¡Qué costume! ¡Es bellísima! ¡Belísima! ¡Uniciuli! ¡Uniciuli! ¡Uniciil! ¡Un aplauso! ¡Belísimo! ¡El nuestro Gaidado! ¡El más pequeño! ¡El nuestro salvador! ¡Un aplauso! ¡Ai, vengan a Roma! ¡Da Roma, eh? ¡Vengono da Roma! ¿Como te chiami? ¡Diccardo! ¡Bravo! ¡Como te chiami? ¡Francés! ¡Beloso! ¡Francés! ¡Francés! ¡Bravo! 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 ¿Cómo te llamas? Lucia ¡Un aplauso! ¡La squadra verde! ¡Lucia de la squadra verde! ¿Cómo te llamas? ¡Vieni, vieni, Lucia! Lucia, Lucia, Lucia Lucia ¡Brava! ¡El Nostro Domenico! ¡Un aplauso! ¡La squadra verde! ¡Uma mamá! ¡Uma mamá! ¡Uma mamá! ¡El Nostro Anello! ¡Quasi ferma tutto! ¡Si ferma tutto! ¡Ciria! ¡Ciria! ¡Eh! ¡Guau, guau, guau! ¡Ganna a casa que lo linda! ¡Cuaterina! ¡Cuaterina! ¡Quién va! ¡Uma mamá! ¡El Nostro Domenico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos Antonio! ¡Vaya Antonio! ¡Nos Antonio! ¡Nos Antonio! ¡Vaya! ¡Kappa! ¡Uno prendo! ¡Muy bien! 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 El Nostro, el Nostro Luigi, mi aplaudo. La Squadra, Rossa. El Nostro Romano, que es venido de Roma. Giuseppe, pensare con noi. Voi vedi chiaro? È bellissimo. Vai! Un applauso! Bravo! Come ti chiami? Morena. Vai, Morena! Vai! Vieni! Wow! Giuseppe! Come ti chiami? Come ti chiami? Luca! La Nostra Romano va a pensare con noi Nina Nina La Nostra Anna La Nostra Aurora Detto è fatto Wow Quella che non amava l'acqua ma poi alla fine si bagnava sempre Bellissimo, come ti chiami? Valeria Valeria, un applauso Bellissimo, Valeria Eh, eh, le due sciccose del Cresto Le due sciccose Francesca Fernanda Fernanda Francesca Vai Rimane la squadra arancio? Ok Il nostro Vito Vai Vito, vai E qua, quasi ferma tutto Perché il nostro Emanuele è Piso Moon Detto Piso Moon L'uatma Riez Come ti chiami? Vito Moon Vito Moon Ok Emanuele Bravo Emanuele Un applauso a questo bambino di Milone che quando è venuto qua non diceva una parola Adesso come ti chiami? Ciro Ciro Quello che si è rotto spalle, braccia, gambe, tutto C'è ancora i segni dietro le spalle Antonio Adesso ha un Miss che è bellissimo, sorridente, il più bello, Nicola Sì, che gioia Una gioia Sei bellissimo Che bello Come ti chiami? Come ti chiami? Che vorrà? Eh, come ti chiami? Vai, Nicola Il nostro Antonio Massa Presto che non Resisto Il nostro Antonio Massa Il più spericalato Che esce di notte Gracias.